La Banda de Música Presenta hasta aquí otro orgullo para la unidad educativa Presentar y valorar a nuestra banda con instrumentos de bronce Más de... ...homitas a la unidad La Banda de Música ...homitas a la unidad ...homitas a la unidad Muy buenas noches, agradezco la oportunidad Es el Liceo Oruro Secundario a turno tarde Nos hallamos festejando nuestros 71 años de servicio educativo a la comunidad orurena Felices de compartir este momento con la ciudadanía local ...demostrando nuestro amor, nuestra alegría por este aniversario Dios ha bendecido nuestro colegio Tenemos ya tres especialidades Nuestros bachilleros salen con técnicos medios en computación, en gastronomía y secretariado Muchísimas gracias 15 de agosto Salud Nacimos un 7 de febrero de 1952 Dios D Unguido Es minutes menos de google ...cambio Y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!